La dejo cortita Y que contra tiene San Martín ahora Carruca, Caprari La tira Caprari, lo corre a Caprari Lo sigue, debe ser cortigosa Insiste Caprari, frena Caprari Lo espera Poggi, la pelota viene para Federico Poggi El ex hombre de Huracán El zurdito retrocediendo con más Este es Bogado manejando la pelota San Martín Poggi, se anima San Martín Se anima, Poggi Buena pelota entre la niña para más, tiene el primero San Martín Le quedó Caprari ¡Gol! 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 De San Martín, de San Juan, Caprari El goleador de San Martín, de San Juan Toda, todita, toda La hizo Poggi, con el zurdo más El centro para el goleador Caprari Y ahora el partido lo gana San Martín San Martín de San Juan, uno San Lorenzo del Magro, cero A los 27 minutos Caprari, Caprari, sí Gastón Caprari, el autor del gol No es una casualidad que haya arrancado la maniobra por la izquierda Se había adelantado Bufarini Por ese lugar se meten siempre Poggi También Carrusca Llega la pelota para este centro Y nada menos que para Caprari Caprari, que es el goleador de San Martín, de San Juan Aprovecha este regalo que le da San Lorenzo Defendiendo muy mal por la derecha Y coloca a su equipo San Lorenzo en el momento justo, créanme que había cobrado infracción Estaba convencido de esto Nunca lo cobró Vaya a saber si hubo no, ya se la cuenta Julio Ricardo En el arco del misterio Alguna vez Garcé Convirtió el gol casi sin proponérselo para Colón Algo similar para Bueno San Lorenzo 1, San Martín de San Juan 1 A los 29, Carlos Bueno el autor del gol Estaban esperando la pelota Llega con este cabezazo Entra Bueno Se aprovecha de la inseguridad de Corti A ver Exactamente, no hay falta No hay falta Échalo, échalo, échalo Expulsado, expulsado, bogado Cómo cambia todo, cambia Es un buen momento de Bueno Bueno está levantando a San Lorenzo Ojo El centro de Roma, Agnioli De arriba lo quiere ganar San Lorenzo Arriba, Caneman ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! Que quiere ser de primera A los 10 minutos arriba A Caneman se elevó con fuerza Para darle vida, para darle fuerza Para darle emoción Un partido inolvidable No apto para cardíaco Banfield pierde por 3 a 0 San Lorenzo gana 2 a 1 San Lorenzo evita jugar el desempate San Lorenzo vive San Lorenzo 2 San Martín de San Juan 1 A los 10 minutos Caneman el autor del gol Fue el momento de San Lorenzo Como les estaba proponiendo Rodolfo de Paoli 35, 10 minutos Para el infarto Amigos de fútbol para todos Adelantado bueno Habrá penal para Tigre Le va a pegar el cachete Morales Conversa Hilario Navarro El arquero del rojo Allí va el 10 Y aquí va San Martín Con Penco que peinaba Bufarini Tiene la larga para Romagnoli Tiene la larga para Romagnoli Allí va Romagnoli Esto es gol de bueno Usted, usted Romagnoli Usted Va Romagnoli, va Romagnoli Romagnoli Bueno, 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 bueno Gol, 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 gol 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 San Lorenzo de Almagro Bueno, bueno, bueno Todo, todo bueno Para San Lorenzo de Almagro Que ya se olvida Del descenso directo A los 36 minutos Todita, toda la hizo Roma Romagnoli Romagnoli para que lo empuje Bueno Y bueno Y bueno San Lorenzo Bueno Parece que va a sufrir Un poco más Pero del descenso Deberá esperar San Lorenzo quiere ser De primera San Lorenzo será De primera De la mano De Carlos Bueno Qué bueno de San Lorenzo Los Santos Vienen marchando 36 minutos Carlos Bueno San Lorenzo 3 San Martín De San Juan 1 Carlos Bueno El autor del gol Tenían que ser Sus dos mejores jugadores Una maniobra Notable de Romagnoli A un exhausto Llegó Levantó la vista Él ya lo vio A su compañero Por segunda vez Hizo la pausa Solo los talentosos Son capaces De habilitar De esta manera En este momento Del partido